Otro día más, otro vídeo más, y este es parte de la secuencia de suplementación para noveles intermedios avanzados. Este va a hacer referencia a suplementación para intermedios. Bueno, igual que hice en el otro, hay que definir que es un deportista intermedio en este deporte. Para mí, o nos vamos a mover en ese rango, es aquel que ya sabe realizar la técnica de los ejercicios bien, que ya más o menos sabe comer, que ya más o menos ha experimentado lo que es crecimiento, que ya tiene un reclutamiento neuromuscular bastante bueno. Y entonces ahora ya sí que empieza a hacer trabajos de hipertrofia puro y duro y de ganancia de fuerza. Entonces yo creo que sería desde un año, que acaba de ser novel, hasta los tres años. Ese periodo de dos años, de uno a tres, yo creo que más o menos se podría definir a los intermedios. Entonces la suplementación para este tipo de personas yo creo que sí que debe de cambiar un poco. Para empezar, ya saben entrenar bien, por lo tanto ya están empezando a tener un mayor crecimiento muscular, pues los entrenamientos son más productivos. Tienen que ser de menor intensidad, o sea, son capaces de generar más intensidad, por lo tanto deben de ser de menor volumen. Al principio, en las primeras fases, pues hacer los tipos de entrenamientos torso-pierna, o frecuencia a dos, cosas así, sí que les puede valer. Una persona ya que lleva X tiempo, para crecer necesita más intensidad, que es capaz de generarla ya, pero menos frecuencia, ¿vale? Entonces, con una frecuencia 1, normal y corriente, haciendo todavía bastante series, o sea, solo frecuencia 1, pero haciendo bastante volumen, porque todavía no tienen una gran masa muscular y entonces el cuerpo se les puede recuperar bien. Yo creo que aquí ya meter batido de proteína sí les podría beneficiar, porque en este periodo ya sí digamos que es un periodo de crecimiento muscular puro y duro, entonces sería aconsejable subir las proteínas. Entonces el batido de proteínas podría ser una buena opción como suplementación. Está claro que el vitamínico y el alas, por los antioxidantes o el NAC, ¿vale? Tema antioxidantes y catalizadores y tal. Y luego, aquí, podrían empezar a utilizar ya también pre-entrenos, para estimular entrenar más fuerte, ¿vale? Ya es una época en la que, además, es una época en la que todavía están bastante motivados, en la que, bueno, los pre-entrenos le podrían ayudar. Y, bueno, luego ya depende si están en volumen, en definición, pues quemadores de grasa o no, bueno, pero ahí no vamos a entrar, ¿vale? Pero sobre todo, esos cuatro suplementos, que serían proteínas, creatina, algún antioxidante y el vitamínico, ¿vale? Según la dieta, en todos los procesos, ya sea a nivel intermedio, avanzado, como sea, habría que mirar si hay carencias. Es decir, si tiene carencia en ácidos grasos, pues habría que meterlo como suplementación. Si tiene carencias en calcio, habría que meterlos como suplementación. Por ejemplo, el calcio, no hay que medir la carencia por la cantidad de calcio total, sino por la cantidad de fosfatos que también consumamos. Es decir, en los hombres, el CDR de calcio es un gramo 200, pero, claro, eso en condiciones normales. Entonces, un hombre que beba 4 litros de refresco light al día, ya no necesita uno o 200, necesita a lo mejor 3 gramos para contrarrestar tantos fosfatos de los refrescos. Entonces, bueno, siempre atendiendo a eso, si hay algún tipo de carencia, cubrirla. Pero como suplementos así, para esa época concreta, ya digo, proteína en polvo, creatina, vitamínico y helada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!